El Monasterio de Santa María la Real de Nájera es uno de los lugares más emblemáticos de la Rioja. Además de sus valores artísticos, es un reflejo de la importancia histórica de esta zona como hermén de los reinos españoles durante los siglos medievales. La entrada al claustro, al monasterio, se hace a través de esta puerta, llamada así por los benedictinos de Carlos I de España y V de Alemania, en agradecimiento a las ayudas recibidas en su construcción. El claustro de los caballeros fue realizado entre los años 1517 y 1518, en estilo gótico-lateresco. En guerra contra los franceses, en 1809, fue utilizado como cuartel. En tiempos de Mendizaba, los monjes fueron exclostrados y tuvo diferentes usos. Cárcel, almacén, teatro, cuartel, escuela. En 1989, se declaró Monumento Histórico Nacional. Y seis años más tarde, son los franciscanos quienes comenzaron de nuevo a habitar. En el ala sur del claustro, encontramos la capilla de Doña Mencia López de Aro, cuyo sepulcro puede verse en el centro, con su estatua y acente. Estilo gótico, al igual que el resto de las tumbas. El Panteón Real, realizado hacia 1556. Estas arcas funerarias son muy posteriores a la muerte de los reyes. Es pues, un panteón renacentista, con motivos platelescos. Aquí están enterrados personajes de dos dinastías diferentes. La Jimena o Abarca, que gobernó este reino de Nájera, Pamplona, entre 908 y 1076. Y la dinastía del rey García Ramírez, el restaurador, padre de Blanca de Navarro. Don García, que tenía Estefanía, fundadores del monasterio, están en posición orante ante la entrada a la cueva. Es allí donde el rey encontró la vieja. La iglesia, levantada hacia 1422, en estilo gótico tardío, está compuesta de tres naves y crucero. La central, más alta y ancha que los laterales. Tiene dos tribunas platelescas. Y posteriormente, se fueron incorporando diferentes espacios a la construcción original. La central, más alta y ancha que los laterales. El altar mayor, tiene un retablo que fue realizado hacia 1790 por Francisco de la Cueva y Mateo de Rubalcaba. Está caracterizado por la exuberancia. Se ven hornacinas, réplicas de los elementos que el rey encuentra en la cueva con la Virgen. En el centro, está Santa María la Real, obra maestra del románico reojano. De salida al claustro, se accede al jardín a través de la puerta del árbol del bien y del mal. Allí podemos contemplar la primorosa ejecución de las tracerías caladas como si hubieran sido realizadas por una bordadora. Todas son diferentes, todas son exclusivas. Un trabajo primoroso. 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 Gracias.